Son Goku es un personaje que nos ha enseñado que perder el primer asalto no significa perder el combate, ya que él mismo casi siempre pierde contra un nuevo enemigo, pero esto, nada más lejos de hundirle, le hace más fuerte haciendo que entrene más duro, que se enfoque mejor y que acabe arrasando contra el mal. Alguien escribió una vez que en un futuro todo el mundo tendría 5 minutos de fama, pero lo que verdaderamente perdura en el tiempo no puede ser algo mediocre, y este es el caso de Dragon Ball que lleva más de 30 años entre nosotros y aún sigue haciendo vibrar mentes y corazones. Por cierto, antes de continuar con el vídeo, voy a hacer la pronunciación española de Dragon Ball, creo que en Latinoamérica dicen Son Goku y en España decimos Son Goku, yo como soy español y estoy más acostumbrado a la pronunciación española, voy a decir la española, así que perdonadme amigos latinoamericanos. Aquí te voy a mostrar algunos conceptos que nos enseñó Son Goku para sobrellevar la vida y ser cada vez más fuertes, porque las enseñanzas que hemos sacado de esta mítica serie son tan poderosas que probablemente sea esa una de las causas de que siga con vida en nuestro interior. Prepárate un buen té y presta mucha atención porque no vas a ser el mismo después de ver este vídeo. También te recomiendo agarrar papel y boli si necesitas apuntar toda esta filosofía de vida amigo, que seguro te va a ayudar en los momentos duros. Son Goku desde muy pequeño se quedó huérfano cuando su abuelo adoptivo murió, dejándole solo frente a las adversidades de la vida. Un joven que se ha tenido que forjar para enfrentarse a situaciones más grandes que él y que a cualquiera le tumbarían y le dejarían fuera de combate. Pero, ¿qué es lo que ha hecho este guerrero para convertirse en una leyenda? Son Goku nos ha enseñado a mantener la inocencia a pesar de que lo que te rodea está manchado de maldad y malas intenciones. A que prevalezca la imaginación de un mundo mejor cuando las cosas están al borde del abismo. La inocencia es una de las características básicas que hacen a Goku alguien feliz con las cosas simples de la vida. Pero esto no hace que no sea fuerte, todo lo contrario. Cuando viene un malvado se crece y se vuelve fuerte frente a los problemas, luchando con toda su alma y todo su poder. Para después de superar el obstáculo volver a la inocente vida feliz. Por favor, deberíamos ser todos así. Son Goku nos enseña también que nunca debemos rendirnos. Cuando Goku era pequeño perdió en varios torneos de artes marciales. Pero esto le sirvió para enfocarse más en el entrenamiento y superarse a sí mismo para volver al torneo y ganar al que le venció anteriormente. Esto se repite varias veces a lo largo de su vida y con cada problema se crece y aumenta su poder. La primera vez que vimos cómo se transformaba en primera fase nos dejó a todos alucinados. Y ahí comenzó a forjarse la leyenda de los guerreros Saiyajin. Y es que esto es un concepto muy poderoso porque el obstáculo es el camino. Y cada problema, cada vez que los superamos nos hace muchísimo más fuertes. Ten esto en mente cuando estés frente a un problema muy grande. Son Goku no es un personaje que no tenga miedo. Todo lo contrario, está aterrorizado por el mal que viene y que va a destruir la tierra y a su familia. Pero a pesar de eso nos enseña a enfrentar nuestros miedos de cara. Ya que no se puede esconder la cabeza bajo la tierra. A ver si desaparecen solos. Esto no es real. Hay que prepararse bien, entrenar duro, comer, descansar. Y una vez que vengan, levantarse y dar todo lo que uno tiene dentro para poder superarlo. Son Goku también nos enseña a luchar por la justicia para que prevalezca el bien y a defender siempre a los que más lo necesitan. Esto te hará más fuerte. Ya que se activa el instinto de protección y supervivencia. Y la ciencia ha demostrado que cuando tienes la misión de cuidar a alguien más débil que tú. Las reacciones químicas de tu cuerpo te rejuvenecen. Ya que entienden que tienes una misión importante y superior a ti mismo. Por eso debes luchar siempre para proteger y ayudar a tus seres queridos más cercanos y a los que más lo necesitan. Y Son Goku también nos enseña que la familia es una de las cosas más importantes. El amor a tu mujer, el amor a tus padres, el amor a tus abuelos. El amor a tus hijos y el amor a tus amigos más cercanos y seres queridos. Su mente transforma aquello que nos hace correr despavoridos o paralizarnos en entusiasmo por vivir y superarlo a toda costa. Y esto es lo que hacemos en nuestras clases de Kung Fu. Transformar el miedo paralizador en una experiencia positiva, adrenalínica y que nos impulse a subir de nivel, a pasar a primera fase y luego a segunda fase. Y así sucesivamente hasta que somos unas bestias pardas. Una de las enseñanzas más bestias es que a pesar de ser el mejor en la tierra y luego del universo, siempre está aprendiendo de aquellas personas que saben algo que él no sabe. La humildad de entender que para ser los mejores siempre estamos aprendiendo. Esto es una barbaridad. Cuando encuentra a alguien que sabe una técnica que él no tiene, después de derrotarle le pide que le enseñe, porque es un aprendiz constante de por vida. Atentos a la siguiente frase. En ningún momento se cree el mejor y esto le hace ser el mejor. ¿Puedes entrenarme? Dice Goku sin miedo al rechazo. Esto hace que vaya un paso por delante de su arrogante rival que se cree el mejor. Y por eso pierde contra Son Goku. Siempre está entrenando. Para Goku no hay descanso. Le vaya bien o mal, siempre está esforzándose por aprender y entrenar. Ya que es un proceso que aprendió a disfrutar. Si tú aprendes a disfrutar del proceso y no de la meta, vas a ser feliz. Llevando esto a nuestra vida es igual que seguir aprendiendo una habilidad nueva, aunque no la tengas que utilizar en un corto periodo de tiempo. Como aprender un idioma, estudiar programación o simplemente apuntarte artes marciales. No lo vas a necesitar de aquí a tres meses, pero te va a inculcar sabiduría, cultura y esto te va a hacer ser mejor persona. Atención porque el siguiente punto es muy poderoso y te va a servir ahora mismo. De las incontables veces que Goku ha estado a punto de ser derrotado, siempre encuentra la fuerza para continuar en su interior. Le hemos visto sufrir ante adversarios más poderosos que él. Y Son Goku, al revés que la mayoría, siempre saca fuerzas para continuar y luchar por los suyos. Después de traspasar esta barrera mental, es cuando subía de nivel y se convertía en un ser superior. Oye, ya me entendiste. Los Saiyajin nos volvemos más fuertes cuando nos recuperamos después de estar agonizando. Y me encanta esta moraleja porque es 100% real. Cuando estás tambaleando por algún acontecimiento de la vida que te hace pensar en el abandono, cuando estás peleando y vas perdiendo, con ganas de rendirte, pero aguantas... Ahí hay algo que se activa en tu interior y de repente te haces más fuerte. Te renuevas de una energía increíble que te hace darlo todo y derrotar al mal que te estaba causando angustia. Este fenómeno se encuentra en la resiliencia, que es aguantar en los momentos duros para volverte más fuerte. Seguro que ya te ha pasado a pequeña escala, ¿verdad amigo? Si te ha pasado, déjalo en los comentarios para toda la comunidad apoyarnos en esos comentarios y motivarnos entre nosotros y ser cada vez más fuertes. Es algo difícil, pero te animo a luchar para convertirte en un ser más poderoso. Aprendimos de Son Goku que siempre arriesga su vida por sus seres queridos. Y es que en el anime, o en el anime, le matan unas cuantas veces. Si eso salva la vida de su hijo, o su mujer, o su amigo Krilin. Vamos a llevar este concepto a la tierra. Por favor, no te mueras, porque aquí no podemos resucitar o por lo menos no sabemos hacerlo todavía. Pero es algo muy bonito el estar a disposición de los que te quieren y darlo todo por ellos. Esto te hace ser una persona increíble. Si todos fuésemos así, viviríamos en el cielo, amigo. De Mutenroshi aprendió el valor de la disciplina, la importancia del estudio, del descanso y de saber encajar una derrota para volver siendo más fuerte. Hay tantas cosas por aprender en esta serie y de estos personajes que es recomendable sentarse a meditar sobre lo que hemos visto y aprendido hasta ahora. Nunca te rindas aunque el obstáculo que tengas delante sea tan grande que no veas cómo derrotarlo. Pero, como nos ha enseñado esta serie, ten paciencia. Da un paso atrás para avanzar dos hacia adelante con nueva energía y nuevas fuerzas después de haber entrenado tan duro que hasta tú mismo tengas miedo de tu fuerza. Lucha hasta el final, porque verás que el final no es más que el principio de un yo más poderoso, más poderoso que el anterior. Y gracias a los obstáculos de la vida nos podemos volver más fuertes. Recuerda esto siempre, amigo. Gracias a los obstáculos de la vida nos volvemos más fuertes, más inteligentes y más sabios. Si te ha gustado el vídeo y quieres una segunda parte, házmelo saber con un buen like o en los comentarios y me comprometo a hacer una segunda parte. Un fuerte abrazo, amigo, y espero que te haya ayudado el vídeo a ser más fuerte, a motivarte para comerte la vida. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Amitabá! ¡Suscríbete al canal!